La mañana regresamos hasta la Panamericana Sur, a la altura del Derby, donde se produjo este terrible accidente que ha dejado como saldo una víctima mortal. Nuestra compañera Yulisa Rivera aún se encuentra en la zona y nos da mayor información. Yuli, buenos días. Buenos días, Claudia, Pamela. Así es, lamentablemente una persona falleció, así como también hay una persona herida y precisamente las víctimas son de este camión que ustedes están observando en pantalla. Y ahora quiero mencionarles que este accidente ha sucedido en el kilómetro 5.5 de la Panamericana Sur. Sin embargo, los vehículos han sido removidos hacia otra zona. Ya los vehículos pueden transitar con total normalidad por la Panamericana Sur. Por ello es que han trasladado estos vehículos. Hasta este punto estamos frente al Yokey Plaza y ya estamos esperando que lleguen hasta este lugar los peritos de la policía. La magnitud del accidente ha sido bastante fuerte y ya están observando cómo ha quedado este camión que estaba trasladando caja de rojoto. Lamentablemente la persona que ha fallecido era el copiloto de esta unidad. Según lo que nos han informado, solamente viajaban dos personas, el piloto y copiloto. El chofer fue trasladado hacia una clínica y hasta el momento no tenemos información de las identidades de estas personas. Lo único que nos han indicado es que este vehículo venía de Pisco hacia el mercado mayorista de Santa Anita y como ya les había mencionado, trasladaba cajas de rojoto. Esa es la única información. Estamos esperando precisamente que lleguen familiares hasta esta zona de la víctima mortal para que puedan identificar a la víctima porque él ya fue trasladado hacia la morgue. Las escucho. Sí, Julissa, estamos viendo que el vehículo ha quedado en muy mal estado. No es su evidencia de lo fuerte que ha sido este choque. Pero podrías por favor describirnos tú lo que logras ver, cómo son los daños que ha sufrido este vehículo y el otro también contra el que impactó. En este caso, como ustedes ven, el camión rojo era quien sufrió los mayores daños, pues este impactó contra el trailer en la parte posterior. Y bueno, la parte delantera, sobre todo la cabina, está totalmente destrozada. Es evidente que está destrozada en la parte de donde viajaba el copiloto. De hecho, los bomberos durante la madrugada han tenido que utilizar estas herramientas para romper la puerta porque la estructura del vehículo estaba muy dañada y no podían retirar el cuerpo de la víctima. Tardaron muchas horas. Han tenido que sacar, por ejemplo, el parabrisa porque ese aún permanecía en su sitio. Han tenido que jalar, usar mucha fuerza los bomberos y miren, prácticamente ya no existe la cabina. Por ello es que la peor parte la llevó el copiloto. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, del lado del piloto hay un espacio. Por ello es que esta persona ha sobrevivido. Los bomberos también ayudaron, auxiliaron al conductor de este vehículo, pero tampoco podemos decir que se libró por completo el chofer de esta unidad, ya que estaba muy mal herido. El choque realmente ha sido fuerte y las imágenes salen por sí solas, Claudia Pamela. Bien, miren, ahora mi camarero les está haciendo un plano más amplio para que ustedes puedan observar cómo ha quedado. Prácticamente ya no hay cabina de este camión de color rojo de placa F8J822. Repetimos, este vehículo estaba en pisco y se dirigía hacia el mercado mayorista de Santa Anita. Pero ahora les voy a mostrar cómo ha quedado el otro vehículo, que es un trailer. Este vehículo trasladaba sacos de ajo y en estos momentos la policía está custodiando. Pues nos han informado que hasta este lugar van a llegar peritos de la policía de tránsito. Han tenido que remover ambos vehículos pesados porque estaban en medio de la Panamericana Sur. Y de hecho, en la madrugada esto ya había generado bastante tránsito. Y a esta hora de la mañana seguramente esto iba a ser peor. Pero ya la policía tomó la decisión de remover estos vehículos. Habría sin acompañar para ir a la parte posterior de este trailer. Aún todavía está con la carga, con estos sacos de ajo. Y precisamente les voy a mostrar dónde impacta este camión rojo. Ahí vemos, con esta esquina, miren, Claudio Camela. Y de hecho, aún podemos observar la mercadería del otro camión. Miren, toda esta parte. El par está destrozado en este lado. Parte de la estructura también de la parte posterior está destrozada. Miren, miren, ¿dónde están los rocotos al día nuestro? Y miren, se han pegado en las mallas donde se cubre la mercadería de este trailer. Sí. Entonces ha sido un choque por alcance, ¿no? El trailer que venía llevando los rocotos impacta por la parte de atrás de este camión que llevaba los ajos. ¿Qué se sabe de las razones? Se quedaron dormidos. Otro chofer les cerró el paso, iba a exceder a velocidad, una falla mecánica. ¿Qué es lo que se sabe? Se están manejando diferentes versiones. Solamente tenemos la versión del conductor y del copiloto de este trailer. Y ellos han indicado ante los agentes policiales que ellos estaban en el carril exclusivo de los camiones. Cuando de pronto sintieron el fuerte impacto, ellos indican de que el conductor del camión rojo se trasladaba a excesiva velocidad. Y eso es lo más probable. Eso sí podría afirmarse de que el camión rojo iba a excesiva velocidad porque este choque ha sido demasiado fuerte. Eso sí podría afirmarse. Así es. Entonces, hay otras versiones que se están manejando. En este caso, la policía está investigando si el conductor del camión rojo se quedó dormido. Y así mismo también se investiga si el conductor de este trailer frenó intempestivamente por alguna razón. Eso ya me imagino que con peritos y con la ayuda de ellos se va a determinar también qué es lo que ha ocurrido. Además, el testimonio del conductor del camión que ahora se encuentra en la clínica es importante. Como mencioné, solamente está la versión del conductor de este trailer. Obviamente, él va a manejar su propia versión, pero ya está en manos de la policía a determinar responsabilidades. Lamentablemente, en este caso, hay una persona fallecida. Por lo que sabemos, vive en Pisco. Pues la mercadería era de esa zona y llegaba a Lima. Este accidente ha sido antes de la medianoche y miren, ha durado muchas horas las diligencias de la policía y sobre todo el trabajo de los bomberos para retirar estos vehículos y sobre todo recuperar el cuerpo de la víctima mortal. Eso, recuperarlo. Porque como vemos, ha frenado con tal... Ha hecho un freno de tal manera que la cabina ha quedado destrozada. Bastantes horas han tenido que trabajar los paramédicos y los bomberos. Sabremos seguramente más adelante con las investigaciones de la policía, con la llegada de los peritos, qué fue lo que realmente pasó. Pero desde ya hay una familia que ha perdido a uno de sus integrantes. Gracias.